¿Qué tal? Soy Gabriel García Baimal. Estás viendo Hablemos de ti. Y quiero contarles algo, así entre usted y yo. Hace años, y siendo latino, hubo un par de años que como no había ganado mucho dinero, dije, ¿para qué voy a hacer la declaración de impuestos si total no gané mucho dinero? Y lo dejé pasar. Pasó el tiempo y se me convirtió esa decisión en una verdadera pesadilla. Los agentes del IRS me empezaron a perseguir primero por carta, luego por llamados telefónicos, hasta tuvieron la gentileza de venir a mi casa y hacer una lista de todas las propiedades que tenía, de las joyas, de los muebles, del automóvil que estaba manejando, de la ropa que tenía, porque según ellos me iban a sacar todo si no pagaba. Esa pesadilla duró años, años, defendiendo, poniendo abogado, y me salió 20 veces más que si hubiera pagado en su momento lo que yo sabía que tenía que declarar y que era muy poco lo que tenía que pagar. Por eso es el mensaje de esta nueva compañía, de estos amigos que tenemos hoy en día en Hablemos de Cine, con el nombre Community Tax, porque así como hay unos defensores de la galaxia, también hay unos protectores de la comunidad. Community Tax. Llámenlos por teléfono, al teléfono que aparece en pantalla en estos momentos, y absolutamente gratis. Preste atención, absolutamente gratis. Le harán una cita y le contestarán todas las preguntas. Especialmente para muchos de ustedes que están en este momento pensando que ya es hora de o convertirse en legales, o de arreglar papeles, o de casar. Lo que usted piense hacer en forma legal, le van a pedir la declaración de impuestos. Muchos de ustedes dicen, ah, pero que yo no tengo el Social Security. Community Tax es la solución. Cuando usted los llama, le consiguen un número para que usted pueda trabajar y para que usted pueda hacer la declaración de impuestos cada año. Así cuando llegue el momento de acomodar sus papeles, usted va a tener todo en regla. Community Tax. Les da la bienvenida aquí en Hablemos de Cine, y Hablemos de Cine le da la bienvenida a Community Tax. This is the opportunity to explore impossible frontiers. Otra de las películas de estreno esta semana es una que lleva por título Pray for Rain.